Con permiso de nuestra distinguida presidenta. Adelante, diputado. Han transcurrido más de un siglo y la memoria de Emiliano Zapata sobrevive. Las efemérides evocadas desde la más alta tribuna de la nación son un ejercicio cívico que nos invita a la reflexión. ¿Cómo ha sido posible que a 104 años del asesinato o a traición de uno de los más grandes líderes morales del campo de México sean recordados sí con honor, sí evocando su memoria, su causa y su ejemplo, mientras que en la realidad enterremos ideales y principios? La rueda del progreso nos provocó olvido y amnesia de la historia o ignorancia de la evolución de su obra material del pueblo campesino. Debemos preguntarnos qué ha pasado con México, pero sobre todo qué ha pasado con los campesinos que le dieron el verdadero contenido a la revolución de 1910. ¿Cuándo perdimos el coraje para defender la herencia de siglos de los hombres que, como quien le dieron el gobierno de la república, se transformaron en símbolos y leyenda? ¿Por qué hemos abandonado al campo, aun a sabiendas de que perdemos el orgullo de nuestra soberanía y sobre todo nos lamentamos el perder nuestras tierras, playas y nuestras aguas? y por qué ya no es la razón principal del gobierno de la República nuestra soberanía alimentaria. Entramos en el quinto año de este sexenio y los campesinos no pueden sembrar en este ciclo del cultivo más de cuatro millones de hectáreas. Este hecho nos hace depender cada día más de la importación de granos para la alimentación y de nuestro ganado. Es justo que recordemos a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural que no se puede desaparecer por inanición a una institución histórica que hizo posible enfrentar la crisis de la globalización y decirles que en el campo hay indignación y desesperanza. Es oportuno recordar a los hombres en el poder que aún en épocas del poderoso Imperio Romano existía un esclavo que le decía al emperador triunfante, momento común, acuérdate que eres humano y que el poder no es eterno. Cuando alegaron los maderistas que no existía una legislación agraria para dotar de tierras a los campesinos y destruir al régimen hacendario, Zapata contestó, se me hace que no va a haber más leyes que las bueyes, es decir, los rifles y las balas. Zapata no ha muerto, Emiliano Zapata sigue montado en su caballo recorriendo los campos y los pueblos. Zapata no puede morir, no morirá nunca, pero demostremos nosotros los diputados aquí presentes que Zapata está vivo. Muchas gracias.